se ha actualizado win p 10 a la versión 2021 la herramienta para el mantenimiento de windows 10 todo en uno desde una usb vámonos con esa intro y comenzamos muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo ya casi fin de semana vamos siendo directamente el grano se ha actualizado una de las excelentes herramientas para traerlo ahí directamente desde una usb win p 10 que tal cual es una herramienta que ya le hemos venido dando cobertura a lo largo de la historia del canal win p 10 sergi estrell y la herramienta para el mantenimiento de una pc sirve para el mantenimiento de las pc de discos duros particiones las copias de seguridad la restauración de discos también para llevar a cabo el diagnóstico recuperación de datos y la propia instalación del windows prácticamente una herramienta para toda clase de mantenimientos con demasiados programas encima el peso de lo es de esta hizo es de 3.99 gigas los enlaces van a estar abajo en la descripción omites la publicidad y te llevan directamente a lo que es el enlace de esta versión que ojo es tanto válida para 64 como para también 32 bits así es que es la vez la versión más actualizada 2021 0 1.05 y bueno ya tal cual una vez buscando lo que es esta herramienta con cualquier programa cualquiera rufus por ejemplo o con la herramienta que ya trae precargada lo que es win p 10 pues ya una vez que ya en prioridad de arranque la bios bueno ya lo que es la herramienta que ya tenemos acá podemos ejecutar la versión de 64 o de 32 o iniciar por ejemplo un windows 10 o un windows 8 ahí seleccionando o por ejemplo tenemos también otras opciones que directamente son ahí podemos observar la parte de abajo son opciones de programas que podemos iniciar desde el arranque vamos a darle clic aquí para iniciar lo que es el win p 10 hay que destacarlo que la composición del desablaje windows 10p para 64 x86 win p 8 con x86 y lo que es el win p 8 nativo así es que son varios de los sistemas precargados y trae consigo demasiados programas no quiero estancarme demasiado a enmarcarte cada uno de los programas pero trae un conjunto de herramientas sensacionales para darle mantenimiento obviamente por ejemplo herramientas para lo que es las particiones como por ejemplo de la crónix truímez la versión 2021 2019 la 2014 la activa dice maíz 10 por ejemplo la verita system recovery el terabyte y maíz por windows 3.42 y trae demasiados programas encima para herramientas de disco pero también otros como por ejemplo el t jini profesional el asus partición máster en la crónix dice director bueno trae demasiados programas y vaya cuando carga por ejemplo lo estamos viendo ahí obviamente ahí lo tenemos tenemos de primer vemos obviamente que sea un poco pixeleado un poco expandido porque porque lo estoy ejecutando de una máquina virtual para que pueda grabarlo a profundidad y no esté grabando desde un celular por afuera y así así es que mira lo tenemos ahí básicamente de herramientas clásicas que tienen ahí por ejemplo aquí en todos los programas de winpi podemos encontrar todos los que destacado ahí los diferentes programas con los cuales cuenta aquí herramientas del disco bueno tiene un arsenal tremendo lo que es esto herramientas de diagnóstico bueno también tenemos algunos por ejemplo todos son totalmente funcionales quieres observar cómo va tu disco duro por ejemplo todas las herramientas son totalmente válidas totalmente sensacionales para poder utilizarlas ahí en el sistema y bueno por ejemplo tenemos demasiadas y tengo por ejemplo mente aquí por ejemplo también aquí por ejemplo la instalación de un windows también podemos realizarlo ahí en la parte de red bueno también opera fue el sila el doctor en el team viewer por ejemplo el line manager bueno son demasiados programas con los cuales contamos aquí en data recovery bueno podemos llevar a cabo esto de poder recuperar una partición aquí por ejemplo recuperar ciertos archivos en la parte de formateo y el programa de hdd low level formateo de bajo nivel acá con la versión 4.40 en utilidades pues mira podemos observar que en la parte de utilidades son muy conocidos estos clásicos los del de teams plus plus acá por ejemplo vamos a observar que tenemos otros datos como por ejemplo tres hay el nil launcher aquí un locker 1.9 para ciertas carpetas de 7 sit entonces aquí tenemos demasiadas herramientas de utilidad para restablecer una contraseña también podemos obtener lo que es ciertos programas un poco ya antaños hay que destacarlos son versiones un poco como ya antaña se está haciendo el dado continuidad herramientas para la cuestión de los mbr pues mira aquí por ejemplo de fragmentación también con lo que es por ejemplo el autologics de fragment y lo que es la herramienta de fragmentación ahí al acceso directo y bueno videos audios documentos también podemos obtener un office 2007 drivers instalación de drivers en el caso de que debes seleccionar algún driver en específico bueno cuenta con diversos programas ahí pues también por ejemplo hay varios exploradores de archivos porque no se debe de utilidades power iso antivirus totalmente portables y bueno herramientas de recuperación en parte del sistema lo mismo lo más clásico drivers para la cuestión de linux y consola de utilidades aquí en la parte de comunicación skype telegram en la parte de juegos algo muy básico como el solitario y en iniciar también algo totalmente básico así es que básicamente con lo que cuenta este sensacional programa como he dicho es una herramienta de utilidad todo en uno puedes encontrar diversos programas todos los que se te ocurran para darle un mantenimiento un diagnóstico a tu computadora desde el arranque inclusive si no te abres un sensacional administrador ahí de particiones en el caso de que por ejemplo no tengas acceso puedes directamente iniciar iniciarlo con este esta herramienta y de irte a cada una de las opciones del sistema observar directamente cada una de lo que tengas por ejemplo ahí vamos a observar por ejemplo en escritorio lo que tengo ahí así es que pues está muy padre muy sensacional como he dicho obviamente si guardas algo aquí no se va a guardar como tal porque pues es claro que esto es únicamente un CD light podemos llamarlo así así es que es muy dispensable que conozcas esta parte y bueno tal cual no hay que confundirlo tampoco con que esto es igualitario a lo que es por ejemplo un fast OS o por ejemplo ahí un winter OS un SOA por ejemplo o un delta no claro que no esto es como he dicho como si fuese entrecomillado un CD light de arranque ahí para que contiene obviamente herramientas para limpieza para diagnósticos del sistema así es que pues no hay demasiado de sacar es importante que lo tengas siempre para la cuestión de mantenimiento y bueno pues te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción los enlaces de la última versión y bueno ya finalmente hasta aquí me voy a estar despidiendo un tutorial totalmente muy rápido únicamente para traerles lo que es el aporte y para traerles esta visión actualizada ya le hemos venido dando continuidad y te voy a estar dejando más videos acerca de esta herramienta abajo ahí en descripción finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones y nos vamos a ver hasta en un futuro video más de productos fuera pisauro por la campanita las notificaciones y nos vemos en un futuro video más de un futuro video más de un futuro video más de un futuro maravilloso